bueno chicos de Inboxin hemos comprado estas lujas son lujas rusas venían estas dos tambien estas las compramos por Mercado Libre ya saben que nosotros compramos por Mercado Libre, por Wyss, por Arell Express entre otros lugares que compramos como las tiendas de los chinos si llegan llegamos a encontrar en nuestras ciudades porque hay que checar unas cosas supuestamente este tiene 27 piezas este set y bueno vamos a ver 2, 4, son 5, son 10, son 2, son 14, son 15 una de silicón y otra vez son 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ok, ya son super desechables, están bastante, o sea no nada son inservibles, solo es un solo uso esta es la que nos interesa porque es la que nos va a ayudar más a lo largo de lo que las utilicemos tenemos algo importante aquí estas son lujas de hoja ninguna esta muy bonita este paquete costó 139, 140 por Mercado Libre obviamente como es de 140 no incluye envío y el envío aquí es lo que nos afecta en nuestra compra porque son 90 pesos eso es lo que trae estas lujas prácticamente son las mismas que esta las compre en una tienda china de esas que hay en nuestras ciudades obviamente no es la misma cantidad pero se trajo estas dos y costó 55 pesos aquí lo que nos interesaba más que nada eran las lujas que tenemos esta que es la misma esta está más grande obviamente vamos a ver que otra más tenemos esta no tampoco esta no esta esta si es esta miren más que nada las comparativas al final de cuentas que producto y que producto no es obviamente estas no trajeron duyas simplemente digo o bolsas simplemente fueron las lujas y hasta eso estoy viendo que algunas si son diferentes ok entonces podría ser esto esto es como esta y esta pero con los puntos más grandes es prácticamente y estas no corresponden a ninguna de esas ok al final de cuentas miren chicos nos combinó porque pues estas tienen estas estas que vienen aquí nos los traía este juego y tiene algunas solamente cuatro coincidieron con el juego de plástico obviamente pues estas son de acero inoxidable supuestamente pero por aquí esta una que vi que estaba como manchadita obviamente pues miren sale una gran diferencia estas pues vienen literal para esto yo creo que hasta para estas ah mira estas se me caen y bueno perfectamente y pues esta no está bastante entonces no podemos usar su cople de las de plástico para estas estas también traen su cople yo cuando las abrí pensé que si venían miren miren aquí si le podemos ok ahora me preguntan miren trae no pensé que si se iba a poder pero no se sabe bastante no no se puede acaban de hacerse de su final y pues chicos yo las compre porque necesitaba comprar mas cosas para hacer videos pero pues chequen esto que ambas al final nos nos sirvieron porque son diferentes a lo que tenemos les recuerdo estas las compre por mercado libre y estas las compre en una tienda china de aquí de las que hay en la ciudad 55 pesos a 140 pesos espero les haya gustado el video les sirva y nos vemos en el siguiente no olviden que si quieres ver qué tipo de cosas podemos hacer con estas lullas lo puedes ver en el canal de cocinarte encuentro de tradiciones que es nuestro canal de repostería y y